Exploradores, el día de hoy andamos de vacaciones en La Pastora. Nuestra primera salida a acampar juntos. Creo que es mi primera salida a acampar en la vida. Son aproximadamente tres horas caminando. Nos está lloviendo en nuestra primera aventura como caminantes de verdad, pero bueno, vinimos preparados. Un aguacero inclemente, viendo a La Pastora. Un aguacero inclemente, viendo a La Pastora. Un aguacero inclemente, viendo a La Pastora. Bueno, la situación está un poco difícil porque llegamos con toda la ropa emparamadísima y se nos da la candela para prender la fogata. Nos preocupa que nos coja la noche sin prender la fogata porque debemos de cartosa, tenemos toda la ropa super emparamada, las cobijas, el sleeping, absolutamente todo. Bueno, exploradores, como les mostramos ayer, nos llovió terriblemente en el camino y por primer parado sin experiencia, nos metimos la ropa en bolsas y llegamos con absolutamente todo emparamado. Se nos quemaron las medias intentando secarlas. Don José, que es la persona que hospeda aquí a la gente, muy amablemente nos presó dos cobijas para que no nos muriéramos de hipotermia. Lo importante es que estamos súper bien. Siempre te he dicho cuestión de actitud, tomar todo súper bien. Desde La Pastora se pueden hacer muchas cosas y esta es una de esas, estos chorros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!